Yo creo que la política exterior de un Gobierno la marca el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores. Eso creo que tiene que dar muy claro. Cualquier otro miembro del Gobierno que tenga otra posición en política exterior será a título particular, pero la política, insisto, la marca el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores. Yo entiendo y, además, me pareció lógico desde un punto de vista institucional que Podemos quisiera entrar en el Gobierno. Quiero recordar que se tuvieron que realizar unas segundas elecciones el 10 de noviembre porque Podemos no prestó apoyo a un Gobierno en solitario del Partido Socialista. En este momento tenemos un Gobierno de coalición y formar parte de un Gobierno exige también unas responsabilidades y la responsabilidad más importante es que, aunque tengamos opiniones contrarias y distintas, cuando hay una posición que se ha debatido en el seno de Gobierno, hay que defenderla. Por tanto, cualquier miembro de un Gobierno de coalición, cuando está en ese Gobierno de coalición, lo que tiene que hacer es solidario con las posiciones que como Gobierno se han tomado. Cualquier miembro de un Gobierno, aunque sea un Gobierno de coalición, puede tener sus propias opiniones personales, pero como parte que es de un Gobierno, el Gobierno es un órgano colegiado y, por tanto, tiene que estar a las decisiones que se tomen en el Gobierno como órgano colegiado. Fuera del Gobierno uno puede tener sus opiniones particulares, pero como miembro del Gobierno es un órgano colegiado y, por tanto, todo el mundo tiene que trabajar conjuntamente. Yo preferiría que fuéramos capaces de tener unos presupuestos con 350 diputados porque estos son unos presupuestos que lo que tienen que hacer es iniciar una recuperación de España y en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo no sobra ningún voto, no hay que excluir a nadie. Yo no comparto para nada las posiciones de los vetos cruzados ni de las exclusiones. Creo que es el momento de la generosidad en política y creo que es el momento de ser conscientes de lo que nos piden los españoles, que dejemos a un lado las posiciones partidistas, que dejemos a un lado las discusiones y que trabajemos todos conjuntamente. Creo que no es precisamente en el marco de los presupuestos cuando debe hacerse política partidista. Creo que este tiene que ser un presupuesto en el que todos los diputados deberían estar y no me gusta que ninguna fuerza política trata de hacer una utilización partidista de unos presupuestos que son para la recuperación de todos los españoles, insisto, de todos los españoles. Porque un gobierno es un gobierno no solo de las personas que le han votado, sino de todos los españoles. A veces, a lo mejor, algunos miembros del gobierno se olvidan de que nosotros, como gobierno, tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos.